Este reencuentro entre todos ustedes, creo que es la alineación que más me gusta. Nos falta obviamente sete, pero pues hay que transmutar. Y en este caso yo me interesa un poco saber cómo va a quedar la alineación, dos guitarras, tres guitarras, o sea, sí quiero ver ya el sábado qué va a pasar, porque todos van a estar arriba tocando al mismo tiempo, el ruidero que se va a sonar. Y cómo lograron esta función en instrumentos, cómo quedó. Porque básicamente, bueno, afortunadamente todos somos músicos, entonces nos ha acomodado bastante bien. En este caso, por ejemplo, tan miosos como los bajos. Para esta alineación, pues, para mí es muy interesante y muy grato pasar a tocar los teclados cuando hoy está tocando los bajos de ciertas canciones, porque son canciones que yo siempre quise tocar en mi sintetizador en su momento. Entonces, me llena demasiado tener las canciones que yo toco en el bajo y tener unas canciones en el sintetizador, como también mi querida también. Tocan las canciones en el bajo y otras en el sintetizador. Entonces, eso se me hace como súper cool que tengamos como esa dinámica de poder cambiar de lugar, de repente, igual. Sí, además de que incluí para, como digamos, la instrumentación más sintetizador, ¿sabes lo que decía Bob? Entonces, va a sonar todavía más electrónico el proyecto, aunando a que, quizás en este show no, pero en algunos shows, pues, Tami cantará, Alice cantará, Lauren cantará, este, Rack y Po cantarán, Didan no, porque ya tiene su cantante en el Climatic Shake, ya, muy este, de hecho ellos van a abrir el concierto también, nos va a abrir Scar, también, que es una morra de mi gente que está haciendo música conmigo, está chido, pero, pues, finalmente sí vamos a hacer una combinación de muchas cosas y divertirnos, porque no nada más nos, ella no nada más toca la batería, también nos hace percusiones, también canta, igual, ellas no nada más tocan los teclados, Tami toca el bajo, y Lauren también canta, muy chido, entonces sí vamos a hacer ahí un mix, va a ser muy divertido, va a ser un poco complejo, porque el escenario del Indie Proxy es muy pequeño, pero vamos a ver cómo chicas. Y además, a parte, a algunos invitados. A parte, a todos los invitados. A parte de que todos somos muy energéticos, arriba del escenario de no sé cómo, vamos a tener invitados especiales de otras bandas.